Zelda Tears of the Kingdom cuenta con una gran cantidad de armas y posibilidades infinitas. ¿Pero acaso será posible pasártelo solo con equipamiento de madera, tres corazones, un círculo de estamina, sin nada, sin los poderes de los sabios y sin aumentar la capacidad de la alforja? Hay que tener en cuenta que deberé derrotar de forma seguida a cuatro hordas de enemigos, seis jefes y las tres fases distintas de Ganondorf. Tampoco podría aumentar ninguna estadística de Link como el ataque, defensa, velocidad, estamina o corazones amarillos. Y la capacidad de curación también estará limitada. ¿Crees que sea posible completar este reto con armas tan endebles o Ganondorf saldrá victorioso? Quédate en el video para saber esto y mucho más. A diferencia de retos pasados, en este no veo muy necesario explicar la isla del tutorial, ya que aquí sí puedo usar las distintas ramas, palos y lanzas que me vaya encontrando. Y si han visto los videos anteriores, sabrán que los santuarios se completan de forma fácil sin ningún arma. Aunque debo destacar que en mi estancia por la isla de los albores recolecté materiales, derroté enemigos y morí una vez por calcular mal una caída. Primera vez que muero en el tutorial después de casi siete meses jugando esta cosa. Completé los cuatro santuarios, devolví la espada maestra al pasado y el dragón blanco me abrió paso a la superficie de Hyrule. Y por supuesto que no se me podía pasar el aventar el Kolok al vacío. Me dirigí al fuerte vigía para hablar con Prunia, después fui al castillo y aquí conseguí un arco de viajero. Zelda se fumó de la buena, regresé al fuerte y por fin me dieron la parabela. Ahora toca quitarme un corazón. Hice magia con unas bombas y sobre los materiales, como es costumbre, solo llevaré un máximo de 50 en cualquier tipo de material. Pero obvio no llevaré 50 de cada material para añadir más dificultad. Regresé al castillo para abrirme paso por las cuevas del pasadizo con ayuda de las bombas e ir a buscar la estatua maligna. Y por supuesto que tampoco podría faltar la muerte por una explosión en este lugar. Un clásico. En fin, llegué a la estatua después de explotar rocas y derrotar a unos cuantos enemigos. Le vendí mi alma y después de esto toca conseguir mejores armas. Existe una gran cantidad de armas hechas completamente de madera. Algunas con más daño, como los palos, garrotes y lanzas reforzadas, pero las armas resistentes son mejores que estas. Hacen menos daño, pero cuentan con una mejor durabilidad. Y sacando cuentas, estas armas son mejores a la larga para hacer más daño, pero esto lo veremos un poco más adelante. Mientras volaba, alcancé a ver un palo de madera resistente, el cual me robé de un pequeño acampamento. Recolecté algunos materiales y en esta horda de monstruos conseguí un palo y un escudo de viajero. Mientras que a otro bokoblin le quité un palo y en este mismo lugar me apareció un esqueleto con un garrote de madera. Me dirigí a este otro acampamento para obtener un garrote y por poco no la cuento. Con la torre de mapeo fui a las islas para recolectar ingredientes y realizar mis platillos, ya que solo podré llevar 10 para recuperar corazones perdidos por el aura maligna y 10 para restaurar vida. Conseguí otro garrote de un árbol impostor y ya se la saben, deberé llevar armas distintas para ser un poco variado. Conseguí un arco boku punzante de un bokoblin azul y robé uno boku de dragón a otro enemigo. Mientras que en otro acampamento conseguí la lanza resistente. Ahora debía conseguir mejores escudos. Para esto fui al subsuelo para llegar al bosque Kolok y conseguir el escudo de estos pequeñines. Recolecté algunos hongos exhaladores y flores aturdidoras que serán de utilidad. Y aquí tuve que desparasitar al árbol de Eko una vez más para conseguir lo que quería. Le disparé unas cuantas flechas bombas, lo esquivé múltiples veces y terminé derrotándolo con mis palos de madera. Estos enemigos sueltan el arco de Garondorf, el cual no hace mucho daño, pero es de madera y cuenta con 42 puntos de durabilidad. Me sirve. Consigui unas armas del bosque incluyendo el escudo para completar una misión para que también me den un arco de Kolok, el cual dispara 3 flechas y tiene 35 puntos de durabilidad. Fui a una isla de los cielos para obtener unos cuantos materiales de un golem y de nuevo morí pero de la forma más tonta posible. Desde aquí me lancé de nuevo al bosque para atravesar todo un camino, llegar a un árbol y conseguir otro arco del bosque. Recolecté más materiales, ya tenía todas las armas y vestimenta no pudo llevar ya que no hay nada fabricado en su mayor parte de madera. Simplemente debía conseguir materiales más fuertes y como es de costumbre estos los conseguí en el subsuelo. Me enfrenté al primer centaleón rojo y para qué les cuento lo que pasó aquí. Después de 10 minutos esquivando, haciendo parries y golpeándolo en su lomo, derrote al primero. Ahora solo faltan 5 más. En el coliseo flotante morí un par de veces pero la estrategia para derrotar a estos es la misma. Ser paciente, esquivar y esperar el momento a dispararle flechas en la cabeza para poder montarlos en su lomo y atacarles desde ahí. Pasó más de una hora pero al final derroté a todos. Conseguí una buena cantidad de flechas y también contaba con los materiales necesarios para todos los enemigos restantes. Fui al fuerte vigía para preparar mis platillos, preparé todas las fusiones distintas de mis armas, me dirigí al castillo y este será todo mi equipamiento para la batalla final. 5 arcos variados, 4 escudos, 2 confusiones, mis 3 palos, 3 garrotes y 3 lanzas, cada arma con una fusión distinta. Y entre los materiales destacan las bombas, algunas partes de monstruos, esferas energéticas sonan, los hongos exhaladores y flores aturdidoras. Me aventé directo al abismo y al oso robin los confundí con las flores para poder escalar con calma esta parte. Derroté a los kits eléctricos y en esta parte estaba pensando si enfrentarme o no al centaleón blanco. Pero no quería arriesgarme y perder uno de mis escudos, ya que tengo que administrar bien mis recursos para derrotar a todo lo que se viene. Pasé de largo y en esta parte Edu se suscribió al canal, así que un saludo si estás viendo esto. Derroté a unos kits de hielo, a otros los esquivé y me aventé por esta zona y llegué al puente destruido en el cual simplemente esquivé a las manos de aura maligna con la infiltración. Congele al moblin y también a este otro bokoblin. Y a los gibdos los exploté y quemé para conseguir sus materiales, avanzar y llegar a la zona de los combates finales. Mis armas son las mismas y solo unas cuantas están un poco desgastadas. Y con mucha fe decidí lanzarme para enfrentarme a la primera horda de enemigos, pero me morí. Para estos enemigos utilicé los parries bomba del video pasado. También confundí al gran bokoblin, hice más parry bombas para derrotar a los más débiles y aventar algunos al vacío. Y a los restantes solamente los derroté con ataques sigilosos y con ayuda del humo de los hongos exhaladores. Y al gran bokoblin al final lo congelé y enfujé al vacío. Para los lisalfos simplemente utilicé un fruto resplandeciente y de igual forma me dediqué a derrotar a todos a base de ataques sigilosos. Los gibdos son los más fáciles de todos. Los junté, aventé un fruto resplandeciente, hice un parry bomba y a los restantes los derroté con frutos ignios. Para la última horda de igual forma utilicé un fruto resplandeciente, hongos exhaladores y derroté a todos con ataques sigilosos. Y mientras hacía esto se suscribió el perro samurai, así que también un saludo. Ya tocaba la segunda parte de todo esto, pero no olvides suscribirte y dejar un like si te gustan este tipo de videos. Además de que también puedes probar la nueva animación de suscripción, la cual está muy chida. Para Helminus no se necesitan armas, pero para evitar problemas simplemente lo derroté disparándole flechas a sus puntos débiles. Goma Rocoso es el segundo jefe de la lista negra. Tampoco es necesario usar armas para derrotarlo, solo basta con ser paciente, esperar a que lance sus proyectiles y regresárselos con el retroceso. Su segunda fase es casi lo mismo, solo hay que salir de estas rocas que te avienta y regresarle todos sus proyectiles para derrotarlo. Aunque de aquí en adelante ya es necesario ocupar las armas en los jefes. Contra el Fangorok usé mi lanza fusionada un ópalo y unos flechazos de agua para poder atacarlo fácilmente y esquivar sus ataques de lodo. La reina Gipdo era la siguiente. Mis arcos del bosque y flechas eléctricas fueron de gran ayuda para debilitarla y dispararle costillares de su propia especie a la cabeza y llegar a la segunda fase. En esta basta con destruir las colmenas con bombas y derrotar a los Gipdos, aunque aquí me atacaron un par de veces y tuve que curarme. Para la reina es un poco más de lo mismo, basta con esquivar sus tornados y continuar disparándole flechas para no gastar mis armas cuerpo a cuerpo. El Golem Corrupto es el más difícil de todos debido a sus armas y velocidad de ataque. Me puse baterías con las esferas Sonan que conseguí y con ayuda de mi lanza fusionada a un cañón lo aturdí para poder acercarme rápidamente. Lo golpeé con un ataque giratorio para empujarlo contra las cuerdas. La verdad esta física es muy poco realista, pero no me voy a quejar. Debía estar atento a sus movimientos para aturdirlo rápidamente, ya que a diferencia de otros jefes y enemigos, el Golem sí te puede matar de un solo ataque. Su segunda fase es prácticamente lo mismo, pero con más brazos. Ya solo faltaba un último jefe antes del mero mero. Empecé atacando a más de uno con flechas bombas, pero me regresaron al lobby. Y sí, una muerte en cualquiera de las hordas y jefes me regresa hasta el principio, así que tuve que repetir todo los enemigos. Al final conseguí llegar de nuevo contra Phantom Ganon, les fui rezando vida con flechas bombas y materiales fusionados a mis flechas. Para la segunda fase, como es de costumbre, simplemente es más de lo mismo. Fui evitando sus ataques y atacándolos con mis flechas hasta derrotar a cada uno de los fantasmas. Ya que estos sueltan armas, cambié unos arcos para tener un poco más de durabilidad, aunque estos no los usaré contra Ganondorf a menos que sea mi último recurso. Chequé mi equipamiento e iba muy bien. Un arco estaba a punto de romperse, tenía todos los escudos, 8 armas de las cuales 3 estaban dañadas, pero queda mucho por delante y no estoy seguro si mis armas eran suficientes. En fin, la momia se despertó y toca partirle toda su madre al suavemente con mis palos de madera. Hice el primer esquive perfecto y sí, se me rompió un arma. Hice un segundo esquive y se me rompió una lanza. Continué esquivando y realizando contraataques y todo muy bien. Me quedaban 5 armas, pero tenía 2 fases por delante, pero al final terminé acabando con la primera y seguía su forma de rey demonio y 5 clones de él. Me rompió un escudo y afortunadamente pude esquivar sus veloces ataques, pero aún así me atacaba y tenía que curarme, aunque también otra arma se rompió. Continué realizando ataques, pero no pude reaccionar a tiempo a uno de esos espadazos y tuve que reintentar la pelea. Al menos aquí no te regresan hasta el comienzo de las hordas. Pero bueno, llegué de nuevo a este punto sin recibir daño y se llegó el 1 vs 1 decisivo. Se vino el festival de esquives perfectos de ambas partes en los cuales salí ganando. Me atacó, mi mandoble más fuerte pasó a mejor vida e incluso también uno de mis palos. Y ya estaba nada de derrotarlo. Intenté esquivar algunos de sus ataques, pero me fue imposible y me destruyó un corazón. Pero esto no impidió acabar con esta fase. Aunque ahora venía lo peor, acabar con un dragón de vida completa compuesto por 4 puntos débiles y su piedra secreta. Después de esta cinemática, obtener la espada maestra y de que Zelda nos eche su bendición, toca acabar de una vez por todas con Ganondorf a base de palos. Solo me quedaban 3 y solo uno estaba intacto. Me desequipé la espada maestra, fusilé un mejor material a un mandoble y me lancé directo hacia el primer punto débil, el cual ataqué dando vueltas con mi mandoble. Después de varios ataques lo destruí y fui directo hacia el segundo. Y aquí me sorprendí ya que mi mandoble aguantó. Todo se llenaba de esperanzas, pero en el tercer punto débil se destruyó este mandoble. Me quedaban dos armas, pero no sabía cuánta durabilidad les quedaba. Mi último mandoble fue suficiente para acabar con este punto débil y fui directo hacia el cuarto punto. Y por fortuna, mi mandoble resistió lo suficiente. Y después de surcar los cielos, solo quedaba lo último. El último punto débil para acabar de una vez por todas con esta fuente de maldad en medio de la noche carmesí, la piedra secreta de los Zonan. Aterricé en su cabeza mientras esquivaba sus proyectiles malignos. Lo ataqué y a los pocos golpes mi mandoble se rompió, pero todavía contaba con un arma. Le di unos golpes y en el último decidí humillar de la peor forma posible al rey demonio. Destruir una piedra de los dioses y derrotar a este ser maligno con un simple palo de madera. ¿Espada destructora del mal? No papito, ¿qué es eso? Aquí vamos a puro palo limpio y no nos andamos con mamadas. En fin, el golpe de gracia sí o sí se tiene que dar con la espada maestra por cuestiones narrativas. Pero señoras y señores, es posible pasarse Zelda Tears of the Kingdom con armas de madera y a base de palos. Sinceramente no le tenía mucha fe a este reto, pero si te gustó y quieres ver más videos de este tipo, suscríbete y deja un like, ya que estos videos requieren de mucho tiempo, paciencia, edición y dedicación. En tu pantalla podrás estar viendo cuáles serán los próximos retos, y creo que uno con armas Colok también estaría muy bien. Pero bueno, de mi parte es todo y sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima. Adiós. Adiós.